¿Cómo estás, Carolina? Bárbaro. ¿Cómo va? Un gusto. Un gusto tenerte por acá. Sí, el gusto es todo mío. Quiero ir a tu infancia y a aquellas mesas familiares. ¿Cómo recordás las charlas, la infancia, ese momento de tu vida? Bueno, mi papá y mi mamá charlaban mucho delante de mí. Yo tuve una infancia muy feliz y ahora valoro lo que era en esa época, en los años 60, que dos personas divorciadas me llevaran al cine, me llevaran a almorzar afuera, charlaran. Y, bueno, mi papá es un artista, mi mamá es una profesora de historia y hablaban de libros, hablaban de cine. ¿Y vos ahí podías intervenir? Me encantaba escuchar. Ajá. Sí, la política siempre anduvo en la vuelta en mi casa porque mi abuelo había sido un ser político, era un granjero en Cerro Largo. En los años 50 era del Partido Comunista en Cerro Largo, lo cual era ser muy valiente y era una persona que repartía el producto de su granja con los peones, era una persona muy querida. Y también tu abuela, ¿no? Sí, sí. Una mujer súper fuerte, menuda, muy reservada, hablaba poco. No era así de andarte abrazando y besando, tenía gestos de cariño, pero era la que me llevaba a la escuela, la que me iba a buscar, la que me veía a estudiar, la que me daba de comer, porque mi mamá trabajaba, ¿no? Claro. Mi madre es una crai, es una gran madre, ¿no? Pero sí, mi abuela tuvo una gran importancia en mi vida y en la de mis hijos, porque ella vivió todavía con el crecimiento de mis hijos y era la bisabuela, ¿no? Fuiste mamá muy joven. Sí. ¿Tu mamá también te tuvo jovencita? No tanto como yo. No tanto, ¿a los 19 años? Sí, a los 19 años tuve mi primer bebé. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa parte de esa madre, de esa abuela también presente, no me imagino? ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, con un gran apoyo de ellas dos, este, gran apoyo. Bueno, yo viví feliz la maternidad, enamorada de mi bebé, y después con un gran susto, ¿no? ¿Por qué? Y porque yo era muy joven, entonces ahí fui a todos los cursos de parto sin temor, ¿no? Y sobre el final de los cursos, que es un curso largo, varios meses, ¿no? Que me resultó de enorme utilidad en el momento del parto. Y sobre el final de los cursos, empezaron, mostraron en la última clase fotos de partos. Y no había todo lo que hay ahora, que vos seguramente vas a YouTube y te encontrás con un parto. O sea, vi fotos de un parto. Y bueno, yo era muy joven y volví muy asustada. Y ahí lo contaste a... Sí, lo conté. Y mi mamá me dijo, pero es la única forma en que el embarazo puede terminar. O sea, con un pragmatismo impresionante. Y bueno, y tuve a mi bebé en un parto que te sentís que el universo está ahí, ¿no? Muy mal, es impresionante. Y bárbaro, estaba en el casmo y todo, y mi habitación quedaba al lado de la guardería. No era como ahora que te tienen al bebé contigo mucho tiempo, te lo llevaban. Entonces, yo me despertaba estos tres días que tuve internada con los llantos de todos los bebés de la guardería. Que eran como gatos apretados, porque eran... Y me acuerdo que me desperté el día que me daban el alta, una vez más. Y la primera vez que intenté hablar, cuando vine a la enfermera, no tenía voz. Se me fue la voz del susto, porque me di cuenta que ese día había que encarar. Me llevaba el bebé a casa, ¿no? Y ya no era que me lo traían a cada ratito, era... Y bueno, pero... Son las cosas que tiene la vida, ¿no? El susto, el amor, el encarar, el animarse. Ahí tuviste que dejaste, suspendiste por unos años tu carrera, que estabas estudiando. ¿Sentís que la maternidad en algún punto puede ser un obstáculo para llegar a ciertos lugares? Porque la sociedad también no se adecua a que lo podamos hacer con naturalidad. ¿Cómo lo ves eso? Ahora creo que se ha avanzado mucho. Porque... Y bueno, es en eso que tenemos que trabajar, en el cambio cultural, ¿verdad? Porque incluso veo en las parejas jóvenes, no importa la condición, ni si son de Montevideo, ni del interior. Sobre todo en las parejas, en la juventud, que se ayudan el uno al otro. Y no en una clave de te ayudo, sino yo tengo que hacer esto también. Me toca a mí llevar a los niños a la escuela y después te toca a vos y yo... ¿Crees que eso se está dando de un modo natural? En la juventud. Y forma parte de estos cambios culturales que estamos trabajando y en los que hay que seguir trabajando. Porque luchar contra los problemas de una sociedad, contra la violencia doméstica, contra la violencia de género, en el fondo es pelear para que nos tratemos mejor, ¿verdad? Así que... ¿Dónde ves que todavía está el machismo en el ámbito doméstico, por ejemplo? ¿Dónde lo evidenciás? Son temas culturales que hay que tratar. Y las mujeres mismas tenemos que, cuando percibimos que hay algo que no es justo, enseguida hablarlo y buscar apoyo. Enseguida. Yo creo que si una pareja joven, un integrante de la pareja le dice al otro, esto te corresponde a vos, ahí hay algo que no es justo. Y entonces hay que decirlo enseguida a las amigas o los amigos, al ser querido que tengamos cerca y pedir y conversarlo. Bueno, estuviste en cargos jerárquicos, solo por nombrar ante él el Ministerio de Industria. ¿Se concibe distinto al poder siendo mujer? ¿Cómo lo ves? Sí. ¿En qué? Sí, en la forma de trabajar. No digo que sea exclusivo de las mujeres, pero yo siento que, y lo he hablado con muchas amigas, que ahora son amigas, pero que eran desconocidas cuando lo empezamos a hablar, en distintos grupos. Yo he liderado muchos proyectos muy grandes y no lo he hecho sola, con enormes equipos de trabajo, miles de personas trabajando conmigo. Y esa tónica de yo formar parte de los equipos también, de no dar la indicación y esperar que esté el resultado para ver, o sea, de meterme en los equipos, de abrir el juego, me parece que es femenino. ¿Crees que cuesta ceder el poder a la mujer? Sí. ¿Por qué? Y porque cuesta siempre ceder el poder. Siempre cuesta abrir la participación. Y ahí me parece que hay un enfoque femenino que es importante, ¿no? Abrir la participación no significa socializar la responsabilidad. Cuando hay un responsable de un proyecto, hay un responsable. Y yo asumía la responsabilidad. Asumiendo esa responsabilidad, conozco la riqueza de la discusión. Y además tampoco me gustan las discusiones que duran demasiado. Hay que hablar con claridad, con franqueza. Y bueno, yo en los equipos me dicen de todo, me hacen cambiar de opinión. ¿Sentís que fuiste juzgada por ejercer el poder algunas veces? ¿O por tener que liderar? ¿Te juzgaron porque eras mujer y estabas en un cargo de poder? Yo creo que fui. Usualmente, sí. Usualmente, la vara de exigencia es más alta para nosotras. Tenemos que demostrar una cantidad de cosas. Está bien, yo qué sé. Así avanzará la sociedad. Porque yo no he tenido nunca problema en demostrarlas. Soy una persona que estudia, que estudió, que sigue estudiando y que trabaja. No tengo problema en mostrarlas. Y a veces otros me hacen ver. Pero viste que a un varón no le preguntan lo mismo que a vos. Y si sos firme, a un varón le piden firmeza y a una mujer confunden la firmeza con la inflexibilidad. Y a veces se confunde el cuidado y la ternura con debilidad. ¿Alguna vez te pasó de sentirte discriminada por ser mujer en algún ámbito? Sobre todo vuelvo a los ámbitos en los que tú liderabas. ¿Te pasó? Un poco vinculado con esto que me estabas comentando. Mirá, lo que pasa es que tengo una escuela muy buena que es la Facultad de Ingeniería. Que es una facultad... Ojalá ingresen más mujeres. Están haciendo una tarea muy buena el Día de las Niñas y las Jóvenes en las TICS. Llevando una gran cantidad de estudiantes que participan en grupos con científicas y docentes de la facultad. Haciendo cosas. Está buenísimo lo que están haciendo para un poco descontracturar. Abrir la cancha, ¿no? Sí, porque además no es un edificio que te invite a entrar porque es como... Pero es una facultad en la que no hay discriminación. Se te trata como un par. Lo duro es que te traten como un varón. Pero está. No hay discriminación. Pero, digamos, en los grupos de estudio y eso, uno siempre tiene que entrar a demostrar que uno sabe lo que está hablando. Me pasaban muchos grupos de estudio que siempre empezaban explicándome cosas. Dando por sentado que vos eso no lo sabías. Sí, o que no lo entendía bien. Ya. Y yo... Y al final, yo sentía siempre que terminábamos de otra manera, ¿no? Pero siempre mostrando credenciales. Sí, yo era una buena estudiante. Entonces, este... Y bueno, empezábamos en los grupos de estudio, en muchos proyectos. Y la verdad que... Entonces, esa escuela es lo que hace que a veces yo arranque conversaciones de determinada manera como para que... Bueno, ahora vamos a hablar de lo que hay que hablar y ya no hablamos más. O podemos dejar de lado... A mí no me interesa discutir si soy más que tú. No me interesa. Me interesa hablar del proyecto. Esa cuestión siempre hay que resolverla medio rápido. Así vamos a hablar de lo que hay que hablar. Eso, bueno, el músculo lo genera en Facultad de Ingeniería. ¿Sos feminista? Sí. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Porque... Porque creo que el mundo es mejor... Si a todos nos va bien. Si todos nos reconocemos como seres humanos. Los unos a los otros. Y nos brindamos apoyo, nos tendemos la mano y nos damos oportunidades. ¿Cuándo te diste cuenta que eras feminista? ¿Te pasó en algún momento? Me fui dando cuenta. Ajá. Uno va viviendo, ¿verdad? Y mi proceso fue, por ejemplo, me di cuenta que después que yo pasaba por una organización quedaban en mandos medios, encargos gerenciales, más mujeres que cuando yo había entrado. Y me di cuenta después. Y me di cuenta que después que en los equipos que antes tenían generalmente composición mayoritariamente masculina, yo siempre abría la participación a las mujeres, pero no porque lo tuviera como un dogma. Porque como soy ingeniera, me resultaba natural invitar a otra y porque además creo que los ambientes mixtos siempre funcionan mejor. Dijiste que habías aprendido en algunas entrevistas muchas cosas del feminismo. ¿Cuál fue la mayor enseñanza que te dejó? Creo que me la va a seguir dejando. No creo que haya terminado de aprender. Creo que nunca hay que detenerse. O dar por sentado que ya está, que ya avanzamos. No. Hay que estar siempre muy atento a las demás, a los demás. No dar ninguna lucha por ganada. Yo quiero que las niñas sigan perdiendo el miedo a la ciencia y que se animen a decir lo que quieren hacer con total soltura. En la campaña me pasó, me pasa todo el tiempo que vienen, me pasó hace dos días. Que estábamos en la inauguración de la central de ciclo combinado de UTE. Y una madre, había una escuela rural, y una madre me dijo, mi hija quiere sacar una foto contigo porque quiere ser científica. Divina, ¿no? Y me pasó, por ejemplo, una cosa que cuento siempre en una, también en una parte de la campaña. Una nena le pregunté, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Me dijo, voy a ser abogada. Y yo quedo así, ¿y mamá? Me dijo, ¿tos trabajos? Ella me lo dijo a mí. Te juro que yo no induzco nada cuando pregunto porque quiero saber. ¿Eso te emociona? Sí, sí. Muchísimo. Yendo a un tema un poco más, que es parte también, que es el tema de la brecha salarial. ¿A usted pasó de enfrentarte a que hagan diferencia en tu sueldo por ser mujer ocupando el mismo cargo? ¿Lo viviste? No, eso no lo viví seguramente porque cuando tenés más formación no te toca. Y lo que marca eso es la necesidad de que más mujeres se formen en el nivel terciario y se formen además en cualquier carrera. No necesariamente las que tradicionalmente se asignan a mujeres, que generalmente son las asociadas a servicios. Claro. Por eso es la importancia de que las mujeres estudien otras cosas, ¿verdad? Lo que sí me pasó es, en varias entrevistas de trabajo, cuando era muy jovencita, yo tuve hijos muy jóvenes. Y bueno, ahí siempre la pregunta si vas a tener más hijos o ese cálculo, sí. Para ver si era posible el cargo, ¿no? Sí. Y me pasó como presidenta de Antil, que tuve que escuchar a un empresario que me decía, porque ¿sabes qué? En el tema de la fibra óptica hubo y hay una gran oportunidad de trabajo para las mujeres. Porque la parte de conectorización requiere precisión, requiere... Y ahí tenemos cierta cosa natural que es muy buena. Y ahí nosotros hicimos un trabajo interesante en ese sentido. Y ahí, bueno, tuve que escuchar a algún empresario decir que las mujeres eran muy bárbaras, que era una precisión, que además responsabilidad. Pero teníamos hijos. Así que eso... ¿Le respondiste ahí? Le dije, sí, ¿cómo me va a decir a mí? Que soy la presidenta antes. Sí, le respondí, claro. ¿Crees que es necesario hoy un feminismo más radical, tal vez? Dentro del feminismo, porque son los feminismos también, ¿no? No hay que confundir profundo con ruidoso, ¿verdad? Es muy profundo que uno diga, mi objetivo es la igualdad. Es profundo. ¿Cómo llegás a eso? Y yo creo que abriendo la participación, no poniendo a funcionar un feministómetro cada vez que alguien quiere integrarse. Si alguien quiere integrarse a entender dónde están las claves de la igualdad o de la desigualdad, a entender cómo puede ayudar, a veces somos demasiado exigentes con las o los que quieren integrarse. Entonces yo creo que la profundidad no es ruido y la amplitud no es, ¿cómo decirlo?, no es falta de contenidos. Al contrario, es tener la mira larga. ¿Todos deberíamos ser feministas para ti? Sí. Sí, porque es una lucha por la igualdad. Es como, además ponerte a pensar, porque vos ahora ves, por ahí ves una película o una documental que trata de lo que fue la lucha de las mujeres por el voto. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¡Qué valientes, ¿no? Había que salir a decir, yo también quiero decir quién nos va a gobernar, ¿no? ¡Qué valientes, ¿no? Bueno, ¿qué es eso ahora? Y bueno, capaz que eso ahora es como se está haciendo en Facultad de Ingeniería, llevando guristas jóvenes para que trabajen y toquen experimentos. Es la marcha del 8 de marzo, es que estemos preocupados por el tema de la violencia doméstica, es que estemos diciéndole a las niñas, vos podés hacer lo que quieras. En cuanto a la violencia de género, la tasa de femicidios en nuestro país es muy alta. ¿Por qué crees que pasa eso? Creo que hay un problema cultural en la sociedad. A veces hay que preguntarse, ¿qué nos está pasando? No está pasando solo en Uruguay, está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué nos está pasando que queremos que todo sea rápido? Cuando alguien en el trabajo te dice, vos decime lo que tengo que hacer y no me expliques, ahí hay algo que está mal. ¿Qué tiene que ver también con esto que estamos hablando de un cambio cultural? Cuando la tecnología nos aísla en vez de unirnos, por eso es tan importante la construcción cultural, por eso es tan importante la política, por eso es tan importante abrir la participación, ser amplios, y por eso es tan importante el contacto con la realidad. También pasa que ahora se sabe, creo que los gobiernos del Frente Amplio hicieron un gran aporte, dando las herramientas para la denuncia, y bueno, y sacando una ley contra la violencia basada en género, y más todas las cosas que se hacen. La ley que no se pudo aplicar, por lo menos en cabalidad. Pero se va a poder. Se va a poder. ¿Es uno de los objetivos? Para mí sí. Además no creo que todo sea presupuesto. No creo que todo sea más dinero para aplicarla. ¿Qué otras cosas? Puede una cantidad. Por ejemplo, hay artículos de la ley destinados a la importancia de la autonomía económica de las mujeres. Ese es un tema que para mí es central, porque si no tenés autonomía económica. Hay otro tema vinculado en otro artículo con la difusión de los mensajes de no discriminación. Y yo creo que el Estado podría aprovechar, por ejemplo, todas las facturas, los recibos, y poner en la parte de atrás diversos mensajes contra la discriminación. O sea, hacer una campaña de comunicación constante usando eso, usando los portales. Eso no es más dinero. También creo que el Poder Judicial tiene que poner lo suyo. ¿Crees que en este último tiempo, por lo pronto, las mujeres nos hemos animado a denunciar más las situaciones de injusticia social? Creo que sí. Sí, sí. Y está muy bien. ¿Cómo te imaginas al Uruguay del futuro? Me lo quiero imaginar floreciendo y brillando, resolviendo sus problemas a la uruguaya, con mucho diálogo, sin agresividad, con mucha política, con mucha participación. Me lo quiero imaginar valorando lo que tenemos, valorando al de al lado, entendiendo que a la vuelta de la esquina tengo gurises que están saliendo al exterior y ganan premios todo el tiempo. Y que la oportunidad está ahí, ahí, a veces en la casa propia. Así me lo quiero imaginar. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!